¿Dónde vives niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara La noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara Para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero Para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero ¿Dónde vives niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche es de mirra, de incienso y de pino Es de allá, calle aguardiente La noche es de mirra, de incienso y de pino Es de allá, calle aguardiente Y está el mundo reverente Para recibir al niño ¿Dónde vives niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche colmada de tanto lucero Se presenta linda y clara Para alumbrar la llegada Del niño Jesús que quiero Para alumbrar la llegada Del niño Jesús que quiero ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata?